Música Hola amigos de Autos F1 Latam, mi nombre es Sebastián Rocha, soy el director del producto de Autos Hermana y tengo el gusto de presentarles el nuevo integrante de la familia Mini, el Mini Pacement como se pueden dar cuenta, este Pacement viene con un diseño totalmente innovador y diferente respecto al resto de las carrocerías vamos a hablar un poco acerca de los detalles característicos y similares del Countryman tenemos por ejemplo faros delanteros con el mismo diseño, el capot y el domo con el mismo diseño respecto al Countryman y un bumper delantero también con el mismo diseño, las mismas entradas de aire y las exploradoras totalmente características de Mini las cuales tienen esta pequeña ceja que se ilumina únicamente cuando la luz diurna está activada en cuanto a la parte lateral tenemos líneas mucho más largas, una distancia entre ejes considerablemente larga y líneas más robustas, si se pueden dar cuenta esta línea está bastante acentuada y esto está hecho para demostrar la deportividad del carro tenemos también una línea de los hombros mucho más larga la cual hace que el carro se vea mucho más robusto y mucho más deportivo dando esa sensación de estabilidad que tienen todos los Mini si nos acercamos a la parte trasera en la parte trasera encontramos un diseño totalmente diferente muchas líneas laterales, desde la parte de abajo tenemos traga luces laterales paros diferentes y nuevos laterales y el spoiler en la parte trasera pasando un poco aquí al interior encontramos varios rasgos característicos del Countryman como por ejemplo muchas formas circulares, líneas horizontales y formas elípticas características del Countryman y de algunos de los otros modelos tenemos también el cuenta revoluciones en la columna de la dirección y el velocímetro en la consola central al igual que los switches en la columna central también otro de los aspectos más importantes del Paceman es que únicamente lo encontramos disponible en cuatro asientos estos cuatro asientos tienen un diseño totalmente diferente y un objetivo principal brindan a los ocupantes de la parte de atrás una sensación de lounge están acompañadas del paquete de iluminación que como se pueden dar cuenta cambia de colores y un riel central en donde los ocupantes pueden poner objetos como sus portagafas como portavasos entre otras cosas en cuanto a las motorizaciones encontramos tres diferentes tipos tenemos el Cooper de 1600 centímetros cúbicos y 102 caballos de fuerza el Cooper S con motor Twin Power Turbo 1600 centímetros cúbicos y 184 caballos de fuerza y también tenemos la versión John Cooper Works con los mismos 1600 centímetros cúbicos y 218 caballos de fuerza 6 caballos más que los John Cooper Works de otras carrocerías respecto a las versiones y a los precios encontramos el Cooper con un muy buen equipamiento a 84 millones 900 el Cooper S en versión connected a 99 millones 900 con perfil connected el cual incorpora todas las opciones de entretenimiento que trae Mini Connected y el John Cooper Works con un muy buen equipamiento alrededor de los 120 millones de pesos tengan en cuenta que cualquiera de estos tres modelos lo pueden escoger en transmisión automática o en transmisión manual y pueden escoger entre ocho diferentes colores hoy en día tenemos tres nuevos colores en la marca los cuales son Rojo Blazing Copper Brilliant Copper y Starlight Blue el cual está disponible única y exclusivamente en el Paceman bueno amigos de Autos F1 Latam los invito a que conozcan personalmente el Mini Paceman y que lo prueben, acérquense a las vitrinas de Mini en Bogotá ubicada en la calle 122 o en cualquiera de las redes de concesionarios de Autos Germán virudú sal irgendjero salKS saludo 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 Gracias.